La compañía Microsoft es partidaria de que las operadoras de telecomunicaciones cobren a los proveedores de Internet por alojar contenidos y así rentabilizar sus inversiones. El presidente ejecutivo del gigante tecnológico, Steve Ballmer, ha hecho estas declaraciones en Madrid durante un desayuno informativo del Foro de Nueva Economía tras mantener una reunión con el ministro de Industria, Miguel Sebastián. Ballmer cree que la preocupación de los proveedores debe estar en que los precios sean justos y transparentes y ha afirmado que hacen falta nuevas inversiones en infraestructuras que tienen que acometer las operadoras de telecomunicaciones. Pero yo no impediría a las telecos cobrar por este alojamiento porque al final esto llevará a una reducción de los costes de las empresas. Yo creo que el mundo necesita que se haga más inversión en infraestructura de telecomunicaciones y eso lo hacen las operadoras. O sea que yo estoy a favor de un régimen que sea competitivo pero pro inversión en telecomunicaciones. Preguntado por una eventual adquisición de la empresa de programas informáticos Adobe, Ballmer ha señalado que están abiertas todas las posibilidades. La visita de Ballmer a España se produce a pocos días de la presentación del Windows Phone 7 y en un momento de gran debate sobre la neutralidad de la red y de competencia de los sistemas operativos de los teléfonos móviles.